Queremos que seas el profesional que Chile necesita. Emprendedores, micro y pequeños empresarios, Cercotec Magallanes tiene para ti una amplia oferta programática de cursos, talleres y seminarios para que estés siempre capacitado. Para más información visita nuestros centros de negocio Cercotec en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams o accede a www.cercotec.cl para revisar todas las capacitaciones que tenemos para ti. Además, para conocer las actividades y todo el trabajo que hacemos en la región, te invitamos a visitar nuestras redes sociales de Cercotec Magallanes en Instagram, Facebook y Twitter. Cercotec, comprometido con los emprendimientos. Chile en marcha. Cercotec, Gobierno de Chile. Es la hora 13 en Punto. La temperatura, 9 grados. Noticias en Pingüino Radio. Comienza el informativo más completo de la Patagonia, para que usted esté bien informado. Periodistas, móviles y reporteros trabajan incansablemente las 24 horas del día buscando la noticia veraz y oportunamente. Pingüino Radio, líderes en información. Comienza el informativo más completo de la Patagonia, para que usted esté bien informado. Noticias, aquí en Pingüino Radio, segunda edición informativa de este día 26 de septiembre. Hoy día, a Cosme y Damián, el santoral, así que nuestro abrazo para ellos. Comenzamos a informarles de todo lo que ha acontecido. Hemos tenido varias noticias que las queremos compartir con ustedes, y que las han buscado, goteado, reporteado. Nuestros colegas, periodistas, móviles y reporteros también. Bien, vamos a revisar primeramente el tiempo, 9 grados la temperatura del momento en la ciudad de Punta Arenas, con una humedad que llega al 54%. El viento es de 37 kilómetros a la hora, dirección oeste, con rachas que podrían llegar hasta los 50. La visibilidad en el aeropuerto Carlos Ibáñez es buena, los cielos están parcialmente cubiertos en la región de Magallanes. La máxima para hoy está en 10 grados, así que podría aumentar un poquito más, pero no más que eso. Comenzamos las noticias acá en Pingüino Radio. Estos son los titulares. Fue rescatado en embarcación tras naufragar en la isla Wellstone, en Puerto William, con sus tres tripulantes al interior. La serenidad de educación de Magallanes premió a la escuela Pedro Sarmiento de Gamboa por los avances que han tenido en lectura y escritura en el marco del plan Leo I. Y se realizó el lanzamiento del pasaporte ruta turística para visitar Punta Arenas. La actividad que contó con la presencia de autoridades fue en el cementerio municipal Sara Brown. El móvil de Pingüino Radio está llamando. Muy bien, comenzamos las noticias. Le contamos que fue rescatada una embarcación en el sector de la isla Wellstone. Esto ahí cerca de Puerto William, sus tres tripulantes estaban al interior de esta embarcación. Luis García nos trae el informe. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. Efectivamente, durante la jornada del día de ayer, la Armada activó los protocolos de emergencias para cooperar en un rescate que ya estaba en curso en el sector de la isla Wellstone. La información fue a conocer durante esta jornada a través de un comunicado de prensa que señala que en la tercera zona naval informa que el 25 de septiembre a las 10.32 horas la Capitanía de Puerto de Puerto Williams recibió un llamado telefónico por parte del alcalde de Mar de la isla Wellstone, informando que la embarcación Catita 1 sufrió una emergencia. Sus tres tripulantes fueron rescatados por la lancha motor Joaquín Andrés con síntomas de hipotermia, los cuales podrían ser trasladados con celebridad al centro asistencial posteriormente y con propósito de disminuir los tiempos de los traslados en embarcación. Lucas III transportó a los rescatados hacia la citada alcaldía de Mardá. La situación de la gobernación marítima de Puerto Williams activó los protocolos respectivos, procediendo a efectuar un embarque de búsqueda de rescate de salvamiento marítimo a través del zarpe inmediato del buque Izaza, que pertenece a la Armada, con un enfermero naval dependiente del hospital naval de Puerto Williams. Objeto de realizar un punto de encuentro en inmediaciones de la caleta Ross, al norte de la isla Wellstone. Finalmente, tras efectuar el encuentro entre la embarcación y la unidad de la Armada en el sector antes mencionado, sí que trasladó a los náufragos hasta Puerto Williams para ser derivado al hospital comunitario de la ciudad, donde fueron atendidos sin presentar secuelas de salud. Esta información fue entregada hoy día por la Armada, pudieron entonces así concretarse con éxito este rescate realizado durante la presente jornada por funcionarios de la tercera zona naval. Esa es la información, Jorge, hasta ahora de la tarde con respecto a esto que ocurrió ayer en el sector cercano a Puerto Williams, en la isla Wellstone. Luis García, estamos atentos como siempre. Gracias. Nos vemos, Jorge. Chao, hasta luego. Ahí estaba la información con Luis García. Y vamos a seguir, ya son las 13 horas con 6 minutos, en esta jornada de día jueves 26 de septiembre. Fíjese que la Seremia Educación de la región de Magallanes premió a la escuela Pedro Sarmiento de Gamboa, a la escuela Río de los Ciervos, por los avances que han tenido en el tema de lectura y escritura. Esto, hay un plan que se llama Leo I. David Fernández, ¿estuvo allí? ¿Cómo está, David? Buenas tardes, Jorge. Así es, por presentar importantes avances en la comprensión lectora y la escritura, la escuela Pedro Sarmiento de Gamboa fue destacada por la Seremia Educación de Magallanes, haciendo entrega de distinciones a todos los alumnos de primero básico que leen de forma comprensiva. En la actividad se explicó que el progreso fue posible gracias al plan Leo I del Mineduc. La Seremia Educación Beatriz Sánchez estuvo presente en el acto. Junto con felicitar a los pequeños por sus esfuerzos, también hizo entrega a cada uno de los premios de un carné de las bibliotecas escolares Centro de Recursos para el Aprendizaje, como un incentivo para continuar mejorando la lectura. Escuchemos qué más dijo la autoridad regional. Dentro de la región es el que ha tenido mayor avance con el plan Leo I. Si no me equivoco, ya con un 78% de avance de lectura. Para nosotros es muy importante eso, porque la verdad que como gobierno se está trabajando específicamente en los niveles pequeños para lograr aprendizajes de calidad, sobre todo en la lectura de comprensiva. Porque hay un 58% más o menos de niños que pasan a segundo básico sin lectura comprensiva. Por lo tanto, este plan Leo I va enfocado exclusivamente a que estos niños pasen leyendo comprensivamente en segundo básico. Ahí escuchábamos a la Seremia Educación Beatriz Sánchez, quien explicó que esta es una medida específica del plan Leo I denominada Aprender a Tiempo, la cual consiste en que los niños adquieran 7 habilidades básicas antes de pasar a tercero básico. Con este se busca combatir uno de los principales problemas de la educación en Chile, el cual sería el bajo nivel de lectura que presentan los niños. El plan Leo I ha logrado un alcance cercano a 186.000 estudiantes en todo el país y a más de 6.500 profesores durante este 2019. Lo que ha permitido que los escolares asistan a la educación pública, aprendan con igualdad de oportunidades y puedan enfrentar de forma exitosa los desafíos para cursos futuros. En Magallanes, el alcance ha sido de 2.309 a alumnos de primero básico. Jorge. Perfecto. Felicitaciones a la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa, Escuela Río de los Ciervos, sin duda. Gracias, que te vaya bien. Buenas tardes. Chao. Ahí estábamos con David Fernández. Y se realizó el lanzamiento del pasaporte ruta turística para visitar Punta Arenas. Esta actividad contó con la presencia de autoridades y se hizo en un lugar turístico emblemático también de nuestra ciudad, que se trata del cementerio municipal San Abraón. Cristian Tejo estuvo allí. Buenas tardes. Gracias, Jorge. Estuvimos ahí presentando el tema del pasaporte turístico de Punta Arenas. Este viene en dos idiomas. Viene uno en español y viene también en versión inglesa. Son dos de los puntos turísticos a visitar. Entre ellos está la plaza Benjamín Muñoz del Gamero, el Instituto Chileno Antártico, el Club de la Unión, el Palacio Sara Brown, también el Museo Regional de Magallanes, el cementerio municipal, precisamente donde se hizo la presentación de este pasaporte. En otros lugares es el Museo Nao Victoria, el Instituto de la Patagonia, y también entre otros lugares que están dentro de este pasaporte, que tiene la forma tal cual como dice su nombre, de un pasaporte, un librito en donde están los lugares turísticos de la ciudad de Punta Arenas. Esto, ¿por qué nombre de pasaporte? Es porque tiene un espacio en donde en cada lugar que uno visite va a haber un timbre, una persona encargada va a timbrar con el nombre del lugar en donde fue la visita. Esto todo marcado también, por supuesto, en los 500 años del Estrecho de Magallanes. Respecto a esto, el alcalde Claudio Radonich, que estuvo junto también con la directora de Sanatur, dieron unas declaraciones, pero vamos a escuchar a el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, contándonos acerca de este pasaporte turístico que hay acá en Punta Arenas. Este es un pasaporte que está pensado para los turistas que vienen a nuestra ciudad. ¿Por qué razón? Hoy vemos que un número importante son gente mayor, que no anda con el celular, por tanto, darle un plano, finalmente lo puede usar y después lo va a votar. Esto va a quedar en su recuerdo. Lo importante, nos hemos asociado con 12 lugares que son fundamentales en la comuna de Punta Arenas, con el cementerio que estamos acá, la plaza, museos, centro antártico. Aquí estamos, por ejemplo, con el museo, que indica cuáles son las características de este museo, que es un fenómeno a nivel mundial. Vamos a tener en inglés y en español, y la idea es que puedan ir recorriendo todos los lugares y que termine, finalmente, con un timbre en cada lugar. Ahí está el alcalde Claudio Rodríguez comentando acerca de este pasaporte, que, como lo mencionaba, son en distintas hojas. Está en todos los 12 lugares de acá, de la comuna de Punta Arenas, y el lugar donde se pone el timbre para acreditar que viajó, o sea, que llegó a ese lugar, y, por supuesto, guardarlo como recuerdo, y para los visitantes de Punta Arenas y los turistas puedan contar también de sus experiencias también a la gente en otros lugares, ya sea de Chile o del extranjero. Perfecto. Una buena iniciativa. De todas maneras, está simpático. Sí, de hecho, es bonito el tema del pasaporte de color azul, con unas letras como de color crema, parecido al pasaporte común y corriente que se entrega en nuestro país. Está simpático, está bueno, está bien. Perfecto. Gracias. Que te vaya bien, Cristian. Buenas tardes. Chao, hasta luego. Ahí estábamos en contacto con Cristian Tejo, David Fernández, Luis García, que nos entregaban antecedentes y noticias de lo que ha acontecido durante esta jornada. Nuestros auditores hacen noticias. Comenzamos el ejercicio habitual. Mire, Sion, quiero hacerle una denuncia. ¿Sabes que la diré a Ocho? Barrio Sur, la Ocho. Una pasada, no un pavo. Con respecto a la medida que tomó el cante, digamos, de remover a la gente que está en la plaza, es bueno, es un tema que lo hemos hablado a través del tiempo. Por eso hago la denuncia, que muy amablemente me dijeron que podía llamar aquí al pingüino. Comunícate al 2-29-29-10. Agradecerle que den la posibilidad de que la gente pueda opinar. ¿Sabe que yo quiero dar un agradecimiento? Indignado totalmente por la decisión de despedir a estos personajes. La penía de los perros, que por favor los retiren a ganar. El problema que haya que dar es que se concesionó un terreno y no debería estar porque es desconcesionado a una persona. Yo creo que es hora, digamos, que las resoluciones se hagan valer. Pingüino Radio, la radio informativa. Ya, comenzamos el contacto con ustedes, nuestros auditores, para conversar, dialogar. Y así poder entregar las inquietudes igual que ustedes tienen. Siempre es bueno escucharse. A ver, nuestro círculo en retiro está organizando actividades recreativas para sus socios y mantipiadas, que en su mayoría son adultos mayores, pero esto es para el mes de octubre, el mes de adulto mayor. Ah, perfecto. En forma interna, me dijeron. ¿Qué sabe de un meteorito que cayó en Chiloé de Alcagua? Y lo estoy escuchando en la radio Chiloé de Castro. Pero es que no está confirmado, el ser Najibomín está investigando. Está investigando, no es nada confirmado esto, el meteorito ahí en Dalcagua. ¿Ya? Se nota cuando está... Perfecto, otro comentario más acá. Ya, 29, 29, 10. 29, 29, 10. El número de Pingüino Radio, para el que se pueda contactar con nosotros. Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes. Buenas tardes, quiero tomarme un momento para un gran saludo de cumpleaños a mi suegro Rosario Maldonado, que de parte del señor José, que cumple muchos años más. ¿Quién será la famosa señora que sale en la presentación de Noticias Pingüino que habla de la línea 8? Ah, bueno, sí, sí, sos famosa, sí, sin duda. No, no recuerdo quién es. ¿El pasaporte turístico tiene un costo y dónde lo pueden retirar los turistas? Yo no sé si tiene costo el pasaporte turístico. No le pregunté a Cristian Tejo si tenía costo el pasaporte turístico, pero es bonito, hay que tenerlo. Raquel Estelina, ¿cómo estás, Raquel? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Es un comentario que quiero hacer sobre fiestas patrias. Mira, para el día, o sea, estos días de festejo que hubo, anduve con mi esposo paseando con el vehículo y fíjense que eran contados con las manos las personas que andan trayendo una banderita en el auto. Ahora ya no es como antes, porque antes yo me acuerdo que uno salía y los vehículos todos con su bandera, pero ahora no sé qué pasa. Claro. Sí, no todos ponen bandera. Con la bandera nos encontramos con otro vehículo parecido al nuestro y mi esposo se saludó porque realmente eran los únicos dos que andaban con bandera en su vehículo. Sí, en el auto no se ve mucho. Bueno, y en las casas tampoco había mucho. Y lo otro, le voy a decir que las casas, claro, ya no las están colocando afuera, sino que las dejan dentro de la ventana. Yo creo que nuestro idioma patriótico es para tenerlo fuera, que flamé. No he encerrado en una ventana, todo eso. No sé si estoy haciendo un comentario destructivo o no sé. Ahora se supone que la bandera tiene que flamear. Lógico. Perfecto, Raquel, gracias. Ya está. Hasta luego. Buenas tardes, señor. ¿Qué falta de respeto de nuestra persona? Ahí en la mañana en el consultorio Tomás Fenton, ¿qué falta de respeto de un vehículo estacionado donde decían no estacionarse en transambulancia, gente que se estaciona en los menos válidos, salen medios cojos y de repente se mejoran a mitad de camino? Eso es lo que falta de respeto para todos. Gracias. Claro. Ahí hay que abrazarlo, como le decía ayer. Milagro, se mejoró, claro. Pero sí, en todos lados, no solamente en el consultorio Fenton. No solamente allí. Corría solidaria por las jornadas. Partida a las 10.30, camiseta de corrida de 2.500 pesos. Ah, sí, esto es este domingo. Este domingo, la corrida solidaria. A partir de las 10.30 de la mañana ahí abajo en Costanera. ¿Qué otra cosita? Consulta, quisiera saber cuándo pasará el camión para los escombros de la población del pingüino. No, no tenemos antecedentes. Eso depende de la municipalidad. Hablaron sobre eso, pero faltó más importante. Si hay costo, ¿cuánto vale? Ya, no. El pasaporte de Punta Arena es gratis. Pero hay que ir a retirarlo ahí al kiosco La Plaza, donde está Turismo. Ah, en Cernatur. En calle Fañano. O en el kiosco La Plaza. Calle Fañano, Cernatur o el kiosco La Plaza. Frente a los bispados, este es Cernatur, está lo antiguamente policía local. O si no, en el kiosco La Plaza. Ahí se retira el pasaporte de Punta Arenas y es gratis. Es efectiva la noticia del meteoro, me dicen acá. Con foto y video, es rarísimo que digan que es mentira, a menos que sea un bombardeo. No, ¿quién va a estar bombardeando? No. Fue nomás, capaz que cayó algo. Yo era la única persona que le causaba gracias escuchar a la señora del micro ocho. No pasaba nunca, claro, sí. Buenas tardes, consulta. ¿Alguien sabrá qué es lo que pasó en la frontera que están detenidos los camiones? Desde ya, muchas gracias. ¿No se han liderado todavía? Porque se supone que en los camiones había una larga fila de camiones porque ayer no hubo cruce. Entonces, como no hubo cruce, los camiones se demoraban más en lo que es llegar a la frontera. Y claro, se acumularon todos de una después. Pero que esté a esta hora todavía, ahí me pilló. Y nunca pasó en la línea ocho, todavía está esperando a la señora, dice. Buenas tardes. Por casualidad, usted no tiene el número de la oficina del senador. No, no lo tengo. Lamentablemente no lo tengo. Mi consulta es, ¿qué día se presenta el Taller Altura en la industrial y qué valor tendrá la entrada? A ver, el Taller Altura se presenta el viernes y entiendo que el Festival Latinoamericano en la industrial es entrada liderada, por lo que recuerdo. Pero el viernes se presenta a la altura. Estacionamientos milagrosos, me dice. Ah, perfecto, sepo, claro. Consulta, me perdí. ¿Para qué es el tema del pasaporte? Que no lo escuché, disculpen. Bueno, el pasaporte es para que usted, donde llegue a algún lugar a visitar, le ponen un timbre. Igual que un pasaporte. Perdón. Igual que un pasaporte. ¿Ya? Para que el turista vaya, tiene el timbre, que visitó este lugar, después va al otro, el timbre también lo visitó. Es como eso, cuando uno entra a un país, los timbres... Bueno, es lo mismo, para los turistas, para que tengan el recorrido. ¿Ya? Ese es el dato. ¿Perdón? Land. Gladys. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Hola, conteme. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo. Igualmente. Mire, estoy llamando por la siguiente razón. Como ciudadana, he solicitado por escrito a la comunidad, al alcalde y a salud, porque hay una casa que colinda a mi casa, y que está deshabitada, deshabitada mucho tiempo, lógicamente vendida. Pero los dueños actuales no llegan a limpiar. Y están llenos de pactos, llenos de mugre, de boletas, de tarros. ¿Ya está abandonada? Se supone que tiene dueños, pero está abandonada. O sea, hay muchas casas que tienen dueños y están abandonadas. Por eso le digo, está abandonada la casa. Claro, no, no llega nadie. ¿Y usted conoce al dueño? Mire, yo en cierta oportunidad, hace unos años atrás, porque esto viene arrastrándose de tiempo, fui a Carabineros porque me dijeron que era de Carabineros. Ya. Y vinieron a ver, pero no pasó nada, incluso se cayó una muralla, la mitad del terreno se cayó una muralla, la mía se cayó un poco, pero el resto se cayó totalmente. ¿Dónde es esto? Es en la avenida Independencia entre España y Armando Salgüella. ¿Aquí lado, lado norte o sur? Lado sur. Subiendo. Ah, perdón, bajando. Sí. Yo tengo una referencia a lo que era la casa antiguamente del señor Varillas, por ahí, ¿no? Exactamente, era del vecino Gutiérrez. Ah, esa casa específicamente. Claro, era del vecino Gutiérrez, pero ellos la vendieron hace tiempo. Y por esa razón quedó abandonada. Nadie la habilitó, nadie más vino a vivir allí. Pero por lo menos si tiene dueño, que vengan a limpiar. Sí, estamos corriendo el riesgo los vecinos de que lleguen ratones, de que lleguen gente que llega a dormir, porque entra por la parte de atrás, pueden entrar por cualquier parte. ¿Ya ha visto un movimiento ya en el patio? Sí, en las noches. Ok. Bueno, ahí los propietarios tienen que hacerse cargo inmediatamente, entonces, antes de que pase a mayores. Pero lamentablemente yo reenvié las cartas a la autoridad correspondiente y no tenía respuesta. Ahora habría que preguntar a la familia, don Jaime, que en paz descansa ahí, saber a quién se la vendieron. Bueno, la primera vez, los antecedentes que tuve fue de carabinero. Ahora no sé. Pero si fuese carabinero, tengo entendido de que lo más bien podrían enviar personal para venir a cortar esos matorrales de mugre y limpiar. Y ocuparla. Y ocuparla, o por último, mire, conversando las cosas se arreglan. Y uno tiene la disponibilidad de poder tener el espacio que entorna nuestro hogar limpio. Señora Gladio, le agradecemos que haya llamado a la radio. Le agradezco a ustedes que tengan este medio de comunicación para la comunidad. Gracias, que esté muy bien. Porque uno ya no sabe dónde recurrir. Sí, totalmente. Que esté muy bien, gracias. Muy gentil. Gracias. Chao, hasta luego. Señor Gómez, en la mañana, en su programa, cuando un auditor comentó sobre la problemática de los camiones en primera angostura, ¿no se supone que usted iba a averiguar esa información? Muchas gracias. Don Mario, como no lo voy a averiguar, le recomiendo que usted llame y averigüe y me pase el dato, porque yo no puedo hacer las TOAP. Porque es fácil desde su teléfono criticar a don Mario. ¿Qué más? Hola, me encanta la señora que dice que la 8 todavía la espera. Qué lindo, porque eso fue, es y será siempre. Porque la 8 nunca pasa. No pasa nunca la 8. Bueno, tiene razón la señora. Faltando bandera en los colegios y edificios públicos, la RMA, y no van a faltar en casa. Yo puse la mía, gracias a los meteoros. No entran a la atmósfera terrestre, para que lo sepan. ¿Y para qué dice la señora que no colocan banderas si ya ni hay dónde salir a bailar? Es todo caro y la RAMA oficial estaban cobrando 6 lucas por persona. Entonces, ¿en qué quedamos? Ya se perdió el 18. No cobran entrada en el Festival Latinoamericano. La señora que dice que guarden los perros que hacen daño. Claudio, bájale. Claudio Estelina, ¿cómo está Claudio? Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Oiga, miren, no sé si no denuncio, sino con un comentario. Ya. Contra carabineros, ¿ya? Porque lo que pasa es que yo vivo en Chilote, en una población de Calixto. Y me fueron a sacar un parte empadronado. Ya. Ya, pero mi camión, toda la que yo lo dejo estacionado, yo vivo ahí al lado. Y me pusieron que mi camión estaba estacionado al frente de otra casa. Cuando nunca estuvo al frente estacionado en la otra casa del vecino. ¿Pero tu camión estaba mal estacionado? No, porque yo siempre estaciono, o sea, mi camión, no hay ningún, digamos, le tengo que llegar a no estacionar, prohibido. Por eso te digo si estaba mal estacionado, porque si estuviera mal estacionado, tendría que ser que está a contramano, que está en una entrada de vehículo. No, no, porque yo solo lo dejo estaba fuera de mi casa. Por eso te digo, pero en la calzada. Claro, en la calzada también. ¿Y estaba en tu entrada de vehículo? Estaba en la entrada, digamos, del... De tu casa, en la entrada de vehículo de tu casa. Sí. Ah, entonces está mal estacionado. Claro. Por estar en una entrada de vehículo. Es que no, pero es de mi casa. No, no importa. Si tú te estacionas en su monte, tú llegas y te metes de punta, en tu entrada de vehículo sobre la vereda, tú también estás mal estacionado. Si tú ocupas la entrada de vehículo de tu casa, también estás mal estacionado. Sí, pero el tema, digamos, o sea, el comentario que yo quiero hacer no es ese, sino que el tema, porque mi casa es 0241, ¿cierto? Ya. Me pusieron, y me pusieron en la calle, yo también tengo parte, y me pusieron en la casa que es 0241, que es el vecino de como cuatro casas más, al frente de la mano derecha, digamos. Que no sé si ellos tomaron fotos, o algo, y yo justo si ellos no estaban en la casa. Claro, claro, claro. Ahí fue empadronado. Claro, yo llegué cuando incluso me lo entregaron, nuestro vecino lo habrá encontrado ahí, o sea, me lo entregaron y yo no tenía ni idea. O sea, porque digamos, como ahora, ¿cuánto para pagar el permiso de circulación? Ya. Entonces, más bien, si va uno, o sea, va a juzgado, ¿cierto? Y el juzgado, o sea, uno va a hacer una carta para que le... Te rebajen. Le rebajen, y después uno no tiene ni siquiera la posibilidad de hablar con el juez para explicarle. Si no es que uno tiene que hacer una carta y... Un tremendo comentario, por favor, no robándole que... Te rebajen parte, y entonces yo no entiendo si ellos tienen fotos, tienen pruebas, digamos, que es... O sea, que el camión realmente está estacionado en el número que ellos... Claro. Ahora, tiene la patente, ¿no? Sí, yo tengo la patente de tu camión, yo tengo parte como... ¿Y con la patente de tu camión? Claro. Claro. El vecino, el vecino, incluso el juez, hablé con él, le dije a usted, hizo la denuncia, o llamó a los carabineros, dijo que no. Entonces me estaba pidiendo el parte para que él vaya a hablar abajo al juzgado. Claro, lo que pasa es que... Porque le tomaron la cuenta del número de la casa. La dirección de... No, no, claro, pero la dirección del parte prácticamente el juez no la toma en cuenta. Lo que toma en cuenta es la patente, que es como el carné de uno. No, no, está bien, pero lo que pasa es que, o sea, está tomando, digamos, el número de una casa de otra persona, es como que le tomara el dulce, o yo le diera el dulce de usted, y no sé. Claro, si no, no, si te entiendo, te entiendo, la dirección nada que ver, pues, o sea... Nada que ver, entonces, por eso es que el vecino dijo, o sea, que él quería ver el parte y hablar con un carabinero, o al juzgado, porque realmente no, el parte no, o sea, él ni siquiera llamó a carabinero. ¿O fue carabinero o fue un inspector municipal? Carabinero. Ah, carabinero, ya, perfecto. Sí, carabinero fue... Y como le digo yo, yo mi camión no tengo que dejarlo ahí, porque yo no lo voy a dejar arreglarlo así en el Andino, para que lo encuentre quemado el próximo día y me remite a trabajo. Claudio, que te vaya bien, ojalá, ojalá solucione este problema. Claro, encima, o sea, fue para el 5 de septiembre, o sea, perdón, el 5 de... ¿Octubre? Bueno, el 5 de septiembre tenía que haberme presentado. Ah, ya, ok, ya, ya, ya. Claro, entonces, encima en septiembre, o sea, va a venir la fiesta, encima después venía la... Con el cuenta ahora del permiso de circulación. ¿Y a qué dedicas tu camión? Un camión tolva. Ah, un tolva, ya. Sí. Claudio, gracias por llamar. Sí, gracias a usted, bueno. Que te vaya bien, chao. Ojalá que... Sí, ojalá que me vaya bien. Ya, pues, gracias, chao. En el hospital nadie respeta los pocos estacionamientos que tenemos los discapacitados. La gente le da lo mismo, aunque vean que uno tiene puesto su credencial una de las enfermedades que nos deja con discapacidad, es la fibromialgia. Sí, esa casa de Gutiérrez Varilla, esa la compró el hindú de Rasuri, es la misma que me dicen ustedes. ¿Será una compra trucha en los carabineros en la casa de independencia entre España y Armando Sangüesa? No, no creo. ¿Entrada un alimento no perecible? Ah, ya, ahí está. La entrada para el Festival Latinoamericano de la Industrial, que es viernes y sábado, es un alimento no perecible. Ahí está el dato. En la entrevista de ayer, la directora de Cernatur dijo que la Patagonia empezaba en la región de Los Lagos, es decir, Portomón. Jamás está equivocada la señora, porque Magallanes es el corazón de la Patagonia y Punta Arenas es la capital de la Patagonia chilena. Hola, Jorgito. Oye, quería entrar para el Día Cultural y me quedé sin entrar. No sé si sabes algo dónde puedo conseguir. Tendría que ir a Cultura, porque entiendo que cambiaron el recinto, no sé si habrá más entradas. Buenas tardes, la señora que llamó para que esté segura a quién pertenece la vivienda que vaya a conservar de minas raíces, capaz que no sea carabineros y por eso no hacen nada. O la mini en Roca 930, la Muni. Ah, también la Muni puede ser. Es un tremendo camión Tolva, me dicen acá. ¿Qué pasó, Jorge, que nos fue a ver el paso con los camiones en la mañana? Sí, bueno, no tuve tiempo de ir al cruce a ver los camiones, discúlpenme, en serio. Hola, acá en la 18 se viene un Ramón Carrizar y un perro pastor alemán que tira a atacar a los autos y la gente, según de nadie. El otro día casi mordió a mi hija y todos le dan comida, pero no es de nadie. Ojalá saquen ese perro que de ahí no se puede bajar ni subir, los autos le muerden las ruedas. Hoy día otras radios hablaran del agua tanta palabra y no se hace nada, yo tengo una opinión. ¿Por qué las personas de la tercera edad que viven solas, con pensión mísera, están pequeñas, compañías como Aguas, Magallanes, Gasco, Adelma, Telefono y Contribuciones, aprendamos a vivir por los mayores. No deberían pagar estos consumos, serían las mejores compañías de Chile. Uy, sería una maravilla que la regalaran, no regalarle, pero rebajarle los consumos a los adultos mayores que tienen precarios jubilaciones. Yo sé que hay subsidios, pero igual tienen que pagar. Sería interesante que pudieran bajarle un poco los aranceles. ¿Qué otra cosita? Noticia es la que se acaba de mandar el concejal Aguilante. ¿Qué noticia? No, 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 no capto, no sé qué noticia será, no. Ahí me pillaron, si alguien la tiene que me la envíe, porque no, no, no la tengo, ¿ya? ¿Qué más? 29, 29, 10, alcanza a entrar un llamadito más todavía. 29, 29, 10. Un llamadito más alcanza a entrar ahí para que podamos conversar con ustedes y entregar su inquietud a la comunidad. Siempre es bueno escuchar, siempre es bueno entregar los datos, los antecedentes. No todo es malo, hay cosas buenas también. ¿Dónde están los animalistas? Por ese perrito esperan que muerda a alguien. No están los animalistas. Pero de repente aparecen y hacen buenas cosas también. Ya, nada más, listo. Gracias por los llamados, gracias por los whatsapp, gracias por todo. Nuestros auditores hacen noticias. Mire, señor, quiero hacerle una denuncia. ¿Sabes que la línea 8? ¿Cuál es la 8? Y no pasa nada. Con respecto a la medida que tomó el cárter, digamos, de remover a la gente que está en la base. Bueno, es un tema que lo hemos hablado a través del tiempo. Por eso hago la denuncia, que es muy amable.